...está imputado por el delito de abuso sexual, es lastimosamente dentro de nuestro familiar, un padre de familia, que el Ministerio Público ha emitido una orden de aprehensión en contra del señor y ha sido ejecutada en coordinación con la FLCB de manera inmediata y se ha llevado a cabo la audiencia cautelar el día 12 de agosto, si no me equivoco, el día sábado y se ha determinado la detención preventiva para fines investigativos. La denuncia es efectuada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, que ha sido la instancia que ha conocido en primera instancia el caso y data del 8 de agosto, si no me equivoco, la denuncia. Sí está en etapa preparatoria, en plena investigación y para resguardar la misma se ha determinado la detención preventiva. Ha sido el juez segundo de instrucción cautelar penal que ante la fundamentación del Ministerio Público ha sido ejecutado por concurrente los riesgos y se ha determinado la detención preventiva. ¿Por cuánto ha sido? La detención preventiva ha sido determinada por seis meses. El imputado ha argumentado su inocencia, obviamente, pero los riesgos que ha fundamentado el Ministerio Público han sido sustanciales y han sido correctamente valorados por el juez y ha determinado la existencia y concurrencia de los riesgos y se ha determinado la detención. El caso ha pasado a conocimiento del suscrito fiscal, de manera casi inmediata se ha realizado el estudio correspondiente del caso y se ha determinado emitir una orden de aprehensión en contra del señor. Se ha coordinado el día que emitió la orden de aprehensión, se ha coordinado con la PLCB, con el capitán Valdivieso y en el mismo día se ejecutó la aprehensión.